Pásale, pásale ahí, avánsale. Ve todo el pinche tráfico que viene a cora, se voy a meter allá. Adelante, avánsale. Déjame pasar, cabrón. ¿Esa es su boca? ¿Esa es su educación? ¿Qué pasó? ¿Me va a golpear o qué? ¿Me están grabando el pendejo? Pues sí. ¿Me están grabando el pendejo? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, oiga? ¿Por qué se quiere pegar? ¿Qué? ¿Qué pedo con esta señora? ¿Qué trae? ¿Me quiere pegar esta señora? ¿Qué pasa para el pendejo? ¿El pendejo o la pendejo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estoy grabando? ¿Esta sí, por favor? ¿Mira el pendejo? ¿Ya, ya, ya? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?